Fundado en 1949, el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, en aquel entonces perteneciente al Instituto Botánico de Chiapas, fue creado con la finalidad de resguardar y difundir el conocimiento de la flora de la región. Es considerado el más antiguo de los jardines contemporáneos y el primer jardín tropical de México, en donde a lo largo de los años se han desarrollado funciones educativas, técnicas y de investigación. Actualmente forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y está acreditado como un centro de conservación y difusión de la cultura ambiental, donde se alberga cerca de 760 especies de flora vascular de la región fisiográfica de presión central de Chiapas, organizadas en colecciones vivas. Arboretum, Palmetum, Cicadas de Chiapas, Epifitario, Huerto Familiar Soque, Medicinales, Bambúes, Acuáticas, Cactáceas y Suculentas, entre las que se exhiben 70 especies en categoría de riesgo. Ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, este es un espacio que te invita a conocer más sobre las especies vegetales que habitan en Chiapas. Conócelo.